Estaban haciendo Potoshek, y ya, creo que ya va... Van a lo que van, para batallar. Van a Game 1 en Town City. Se le da a Ring muy fuerte. Ring está usando más Shiga ahorita, ¿no? Que en su saga debería estar usando todo, pero ahorita está más usando Shiga. Vamos a ver, Sakato vs Ring. Bueno, comenzaron a cargar los needles, que obviamente es intensable para Shiga. Es un proyecto muy... muy bueno. Pero Ryo está utilizando... Eh, mira, un Freddy iniciar la Ring, ¿no? Verón, Ryo. Verón, Ryo. Verón, Ryo. Verón, Ryo. Verón, Ryo. Tiene un buen daño. Uy, todos sus coches. Es un Ryo... cantigador. A ver, por ejemplo, el Ezwar empezando a ponerle de... Los niños lo están estremando, y luego a Ryo. Verón, Ryo. Verón, Ryo. Verón, Ryo. Verón, Ryo. Verón, Ryo. Ese es el juego de Maqui. Ya mismo ya está en Keeper. O sea... Y Shin tiene que seguir... Uy, Tembos no... ¡Wow! No... Un malte... No... No... No consiguió Tembos. Ahí está. Muerto para... Pero recordemos que ahorita ya no es jamás muerto. Shin... Mira la... Pero ahorita la serie está despacio. No... 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 O sea... Ja... Ja... Quiso salir a los victims, o sea... Creo, creo que... Ja... Pero bueno, ya... Creo que le dio una oportunidad más a Takato. Efectivamente. Si pierde, va a estar tan triggeriado. Está... Ahorita sí viene el macho. Ahorita está muy even. O sea... No hay de qué preocupar. No, no está en Kill for Sen aún. ¡Oh! ¿Qué fue eso? Creo que hizo Ner. Bueno, adelante que otra vez. Es príncipe voy a esperar. Nadie voy a atacar a Takato. 3... 2... 1... GO! 5... 5... 1 2... 1... 1... 2... 1... 3... 2... Wow, que conversión. Espera, ¿no? Aquí. 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 Recuerden que el video tiene un video muy... ...poderoso. Sí, viene un video traves de cara. Aquí. Aquí. Acá no, de 80, de 5 lentes. Con un Braze al pie. No, fue un video grave. Oh, 4 más, le decido con un 4 más inesperado. O sea, creo que fue un... Un B5 también. Sí, sí. Ahorita... ...Rain debería centrarse de... ...y... ...por efectivo, ¿no? Un positivo. ¿Ahorita? No. No, falta un positivo. Sí, sí. No, ahorita... ...no puede matar. 50, 50. 50, 50. Vamos. ¿Dónde está buscando? ¿Dónde está buscando? Tiene full damage. Puede matar. No. 50, 50. No para 50 y... ...y tomas. Tómalo esto. No. No, no. Bueno, tenemos que... ... 레in tiene mucha experiencia también. En esta parte del nacho. Se han tratado a Mereen y sabe que hacer y que no hacer Entonces, tiene una especialidad y tiene una arma muy óptima A ver... ¿Cómo se hizo? ¡Lo tiene afuera! ¡Lo tiene afuera! Es lo único que podía hacer, porque si estaba en el lance, me mataba Bueno, en la segunda le consigo En la última... ¿Dónde la hoja? En la última... ¿Dónde la hoja? A ver que tiene que haber daño Veo que utiliza mucho sed de... ...de... 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 Pero bueno, ya... ... ¡Otra vez se ha convencido! Creo que los dados más de Rey En este... ...en este terreno... ¡Termina! Termina esto, oye, dos... ... ... ... ... ...